Y, pues todos la conocemos como la grande estrellita de Mario y también como Mofin, así que bienvenida a mi, ¿cómo estás aquí en Tenerte? Bien, gracias, primero que todo, ¡uh! carne fresca para el asador, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Increíble, de verdad, ¿quién no disfruta mucho tener a escuchar la bella voz de la estrellita? ¿Les gustó ese personaje? ¡Sí! ¿Se sintieron identificados? ¡Sí! Como fue una frase muy bonita, y espero tú me ayudas a completarla, que dice, ¿y ese rayito de sol quién es? Aquí no existe el sol, solo la oscuridad. ¡Esto, qué bonito! Cuéntenos los aplausos, chicos, que se escuchen para mí. Ahora, cuéntanos, Bip, porque esos son tus personajes icónicos, como también nuestra querida Mofin de Bluey. ¿Quién le gustaría oír de aquí? ¡A mí también, ¿verdad? ¿No aman a la prima Mofin? Todos aman. A la prima, ¿qué quiere que diga? ¿De las cocas? ¡Los mamas tienen agua dentro de ellos! Es muy bonita, aunque si saben, también le dice a su papá que es la niña más especial, ¿verdad? ¿La niña más especial? ¡Sí! Hermosa, la niña más especial que haya visto en todos sus ojos. Es una, un personaje súper, mira, allá hay una mochila blue y también esa de Mami, ¡qué bonito! Pero, Bip, has hecho más personajes, más de ellos, sobre todo, hay cosas bien bonitas. Cuéntanos, ¿qué otros personajes haces, Bip? He hecho a la princesa Leia en Obi-Wan Kenobi, he hecho a Zoe en Zombie 1, 2 y 3 y muchas más. ¡Guau, qué bonito! ¿También hiciste a Ana, chiquita? Sí, entonces en 2. Ay, a ver, tienes una frase, algo que diría Ana. ¿Cómo has escrito? Y si hacemos un muñeco. ¡Qué bonito! Todos no sabemos esa frase. A ver, vamos a ver, ahí va. Ahí va Ana, bien bonita. ¿Y si hacemos? Un muñeco. ¡Ay, qué bonito! Ahora, cuéntanos, Bip, porque todos queremos saber esto. ¿Siempre fue tu sueño estar en este punto del doblaje o cómo llegaste al punto del doblaje, Bip? Pues yo empecé a los 4 años, mi abuelo trabaja en un estudio de doblaje y de pura casualidad otra compañía trabaja. Y me quedé en una pruebita de voz de eso y que se lo haciendo yo y fui creciendo. Guau, qué increíble, me encanta, porque yo solo la compro, yo nada más iba a ir para acompañarla. Qué increíble, ahora cuéntame, ¿qué personaje es el que más te ha gustado doblar? Yo creo que todos tienen algo especial, pero yo creo que mi top 3 es Ana, porque es mi princesa favorita desde chiquita, Lumali y Moffi. ¡Qué bonito! Muy bien, porque es que ustedes no lo saben, excelente, sus aplausos, me encantan. Fuerte los aplausos, aquí aplaudieron eso. Guau, ahora, dinos, espéjate, todavía, hermoso, dinos, ¿desde los cuantos empezaste? Desde los 4 años. Dios mío, yo a los 4, te digo, estaba viendo las pistas de Blue, no sabía de mi existencia ni nada, con trabajo decía, ¿cómo te llamas? Ah, así, guau, entonces, ¿desde los 4 qué personaje hiciste? Hice, justo, un comercial, hice un proceso haciendo yo. Guau, y te encantó, y desde ahí dijiste. Sí, yo lo veía, yo lo veo como más mi pasión que como trabajo, entonces yo lo veía como un juego, y mi abuelo me dirigía, no, o sea, era el director, pero le daban a su rosa a mi abuelo y mi abuelo me dirigía. Guau, qué increíble. Ahora, otra cosa que nos encanta mucho, o sea, a ver, qué personaje, obviamente, bueno, pues muy bonita, muy inocente y todo, qué personaje más adelante te gustaría doblar, imaginemos, ay, ¿cuál sería tu sueño para doblar un personaje? Pues yo soy fan de Harry Potter, entonces yo creo que Hermione o alguno de Harry Potter. Guau, no jueguen, qué increíble, qué bonito, y ahora, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Vic? ¿Por qué? Si no, o quiere que diga alguna frase hermosísima, recuerden que no nada más ha tenido, pues yo me voy a fin, acá, me hizo a hacer una preguntota, así que, grítanoslas. Claro, la de la estrellita, a ver, ¿qué diría la estrellita? Imaginad, imaginamos que la estrellita, era la estrellita, ahora está encerrada aquí en su jaula, en Magic, ¿qué diría la estrellita? En un mundo de locos, es al cuerda al que llama loco. ¡Qué bonito, fuerte los aplausos, chicos! Guau, Vic, ahora, dinos, porque, obviamente, también están estudiando y todo, entonces, ¿cómo ha sido eso de interactuar con lo del doblaje y, aparte, pues, tu vida social, la vida con tus papis, ¿cómo ha sido eso? Mi mamá es la que tiene todo el crédito, todo, porque ella es la que acomoda mis llamados, entonces, salgo de la escuela y directito a un llamado, normalmente tengo tres diarios, entonces, ella es la que acomoda todo. Me encanta, un mami manager, un aplauso a la mami manager, eso es, perfecto. Además, de ser mami, prepararte el lunch, revisar tu, hacerte tu maqueta del sistema solar, no, aparte, la lleva a hacer doblaje, guau. Ahora, dinos, algo que creo que todos nos preguntamos aquí, ¿cómo fue el casting para Super Mario Bros? ¿Cómo fue eso? No sabía que era para Mario Bros. Una vez me llamaron, tuvo un casting, me quedé, ya en la cabina me dijeron, ah, por cierto, es para Mario Bros., y, pues, fue sorprendente, porque no te imaginas cuánto fandom hay en Mario Bros., hasta que lo tienes ahí, y me dijeron cuatro meses después de la prueba. Según yo, yo ya no me quedaba en ese personaje, pero desde que lo vi, lo amé, porque es muy chistoso. Uy, pero, ¿cómo reaccionaste? Fue así de, vas a decir puras frases deprimentos, pero con un tono alegre. Sí, 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 y aparte, toda mi familia es fan de Mario, entonces, fue un orgullo. Guau, qué hermoso, porque, ¡eso es polka! Porque, es que, Dios mío, o sea, yo iba a ver a Mario y todo, pero, creo que ninguno nos imaginamos que en la estrellita, esta, Lumine, ¿qué se llama? Eso. Sí. Este, ¿cómo, perdón, eh? Lumine. Fue, estuviera con ese carácter, ¿no? No sé, yo dije, no, pobre estrellita, ahí ya la atraparon, pobrecilla, pero, pero viene así de, ¡ay, sí! Porque ven, ¿puedes decir la frase de, en un mundo de...? En un mundo de locos, es al cuirva el que llaman loco. Me encanta. Y también ella, haciendo burbujas, ¿no? También bien feliz. Sí, sí. Ay, ¿qué dice cuando está haciendo sus burbujitas, toda bella? Como de, la vida en prisión. Vida creer, prisión también, la vida en prisión es súper, súper cruel. ¡Qué bonito! Es increíble, de verdad, a corta edad, toda tu carrera. Mi éxito más grande, yo creo que era pasar Crash. Y ya, o sea, hasta ahí, bueno, eso es súper viejitos, ¿verdad? O sea, yo ahí con mi PlayStation ya me sentía yo el logro, ¿no? Y ya, a tu pequeña edad, ya lo sé, todo esto. ¿Sabes qué es lo más súper? Y quiero preguntarte, cuando crezcas, ¿qué vas a sentir cuando te pongan Mario Bros? Y tú decir, esa era yo. Pues yo creo que mucho orgullo, mucha sorpresa, porque estoy muy chiquita aún. Entonces, yo quiero seguir haciendo actriz hasta que me muera. Entonces, yo creo que mucha felicidad. Y soy, ¿verdad que vas a seguir haciendo más personajes? Claro, y la vamos a seguir escuchando y escuchando y escuchando. Ahora, dinos también, porque no sé si lo sepan, pero ahorita Bluey está en el top de caricaturas infantiles. Que a los adultos, creo que la pasamos mejor los adultos con Bluey. ¿A poco no? Así como de, el niño así de, ¡ay, no sé! Ponme a los, este, a los camioncitos. No sé si tú, no, 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 no. Pues a Bluey, la vas a ver, la vas a gozar, yo la voy a gozar. La vas a ver a Bluey, ¿verdad? ¿Amamos a Bluey? Sí. ¿Amamos a la prima Mofi? Sí. ¿Sabes qué es lo mejor? Que era una prima Mofi. Así, 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 de casi, de cosas y que me encanta porque va con su carrito de los... La abuelita. La abuelita. ¡Carrito de abuelita! Chucarito, y me encanta su discusión que él hace ¿Cuánto dice aquí? ¡Cincuenta! ¡Dos cintas! ¡Y hace paletas! Chucarito, abuelita, que es lo mejor Ese episodio, no sabes, lo amo también Aman, amo el episodio Cuando está así como todo Que no ha dormido la pobre ¿Verdad que está bien bonita? A ver, dinos una frase de ese episodio Cuando está Soy la ruta de los flamintos ¿Sabes qué frase amo muchísimo? Eso, aplausos Aquí para nuestra Mofi ¿Sabes qué frase también amo? Un montón, gracias, los de Gita Es la de una Hermosísima que Ya la atraparon a Mofi Está toda cansadita Y sale, ¡Adiós, parecía! ¡Adiós, parecía! ¡Wow! ¿Cuál quiere que diga? Con las platas ¡Esta no me gustan! ¿Cómo lo diría Mofi? ¿Cuánto le pega planta? Sí ¡Esto no me gusta! ¡Ay, qué bonito! Para terminar, Vic Porque, Dios, esa caricatura Ya trascendió Y tú trascendiste junto con ella ¿Qué se siente ¿Qué se sintió estar en Bluey? A ver, Vic Yo creo que mucha felicidad Porque amo a los niños chiquitititos Entonces, luego cuando estoy con mis amigas Y vienen sus hermanos Te dicen, ¡Ay, una frase! Entonces, amo Me encanta Y como cajita musical ¿Está bien? Ahí está Te doy frases Vic, qué bonito tenerte aquí De verdad Un fuerte aplauso para Vic Y ya saben que en unos momentos Vamos a tener aquí Ya saben su firma de autógrafos También pueden tener una mini convivencia Aquí con Vic por si quieren Y esperamos, Vic, tenerte en muchas, muchas más ediciones Que increíble tu voz Que profesionalismo a tan corte da Eso es parte de admirar Y muchas gracias, Vic Fuerte los aplausos para Victoria Céspedes Y claro Este fue un final feliz ¿O no? Porque ahora todo ya terminó Y solo quedas tú y el vaso infinito Como que te dan ganas de tocar el saxofón, ¿no? Fuerte los aplausos Victoria Céspedes Muy bien, mi Vámonos a pasar para acá Muchas gracias a ustedes